Bien, entonces, vamos a hablar de las habitaciones, del concepto habitación, para lo cual nos vamos a ir a una planta, planta baja, ¿vale? Y nosotros podemos crear habitaciones desde la función de habitaciones y áreas, room and areas, ¿vale? La función room. Si nosotros seleccionamos room, el programa automáticamente va a buscar límites, ¿vale? Voy a ponerlo en blanco y negro para que lo veamos mejor, ¿vale? Va a buscar límites de habitaciones, ¿vale? Si no le decimos nada al programa, va a ponerle un nombre por defecto que normalmente suele ser el último nombre, por ejemplo, aula 3, ¿vale? Bien. Bien, ¿de dónde vienen estos datos? Pues viene de el nombre, aula 3, que nosotros podríamos ir modificando, ¿vale? Una habitación, vamos a crearle una cualquiera, esta misma de aquí, ¿vale? Tiene una serie de parámetros, ¿vale? Al igual que otros elementos que hemos visto dentro del REBI, ¿vale? Entonces, ¿qué parámetros tienen las habitaciones? Pues lógicamente tiene una delimitación de suelo y techo, tiene un área, un perímetro, ¿vale? Una altura, y además tiene nombre, tipo de estancia, comentarios, ocupación, acabado de suelo, acabado de techo, etcétera. Algunos de estos parámetros están personalizados como tipo de estancia. Bien, entonces, nosotros iremos creando las diferentes habitaciones, pero lógicamente lo más importante es que tendremos que ir dándole el nombre correspondiente, el nombre adecuado, no nos vale cualquier nombre, ¿vale? Entonces, existe una manera, ¿vale? De ir haciendo esto, pero que es desde las tablas de planificación. Es decir, nosotros aquí podríamos haber dicho que el nombre de la habitación, según lo vamos creando, ¿vale? Voy a deshacer el último. Si yo creo aquí de Repito Room y le digo aquí que su nombre es Aseo, ¿vale? Cuando está creando aquí el espacio, ya le pone Aseo. Le pone el número de la habitación. En este caso está etiquetando al colocar. Está etiquetando al colocar. ¿Vale? Es una opción. Cuando yo estoy etiquetando, puedo etiquetar al colocar o no. ¿Vale? Entonces, existe una manera mucho más ordenada de crear habitaciones. ¿Vale? Voy a deshacer todo lo que hemos hecho. Voy a deshacer todas las habitaciones. ¿Por qué? Porque yo puedo irme a una tabla de planificación, ¿vale? En este caso, cuadro de habitaciones completo, en el que yo puedo tener predefinido el programa del edificio. Es decir, si yo necesito listar 17 estancias, ¿vale? Yo podría, en esta tabla, mediante la acción botón derecho, insertar filas, yo podría insertar n filas, las que necesiten, insertar fila, insertar fila, y después parametrizar el dato. Es decir, bueno, pues yo necesito aquí un aseo, aseo masculino, ¿vale? Aseo femenino, ¿vale? Distribuidor 1, etc. ¿Vale? Además, puedo ir clasificando la información conforme voy creando estos espacios. Es decir, el aseo, pues será una zona de circulaciones, cuartos húmedos y cocinas. Cuartos húmedos y cocinas. ¿Vale? Estos datos que aparecen aquí, aparecen porque se han escrito previamente. ¿Vale? Distribuidor, pues son circulaciones. ¿Vale? Si todo esto estuviera en blanco, no habría datos que rellenar, pero cada vez que yo introduzco un dato, está disponible en el listado. Bien. De esta manera, yo ahora podría volver al cuadro de planta y decirle que crear habitación, y en vez de decirle yo aquí, en los parámetros de ejemplar, el nombre, vengo aquí a la zona donde pone Room, y me aparece el listado del programa que hemos creado. De tal manera que yo podría coger Aula 1. Vengo aquí y ubico el Aula 1. ¿Vale? Un segundo. Aula 1. Aula 1. ¿Vale? Aula 2. Esta de aquí. Un segundo. Que ha generado este... esta habitación. No veo las habitaciones, puedo verlas con VV. Podemos encender las Rooms, ¿vale? Para verlas. Entonces yo me voy aquí a Rooms, despliego con el iconito de más, y le digo que me muestre el color interior, ¿vale? Y la referencia. Si yo le doy a Aceptar, ¿vale? Me aparece coloreado de esta manera, y además puedo señalar el aspa, ¿vale? Que es lo que me interesa borrar. Para continuar, diciéndole que vamos a crear Room, habitación, pincho en el listado, Aula 2. Aula 2. Sigo para arriba. Selecciono en el listado, Aula 3. ¿Vale? Tener cuidado porque si le das a la rueda del ratón, le te cambia el nombre. Aula 3. ¿Vale? Seguimos. Despacho 1. Despacho 1. Despacho 2. Despacho 2. Despacho 3. Esto es la sala de lectura. Aseo masculino. Aseo femenino. Es una manera muy ordenada de ir introduciéndole todo el programa. ¿Vale? Entonces, ahora aparecen las singularidades. Es decir, voy a crear el distribuidor, el estímulo de entrada. Pincho el estímulo de entrada y lo marco aquí. ¿Vale? El problema es que me he seleccionado toda la planta baja. ¿Por qué? Porque no hay puertas. ¿Vale? No hay elementos que delimiten. ¿Qué elementos delimitan normalmente? Pues si yo pincho un muro, un muro tiene una propiedad que se llama delimitar, room bonding, delimitar, sí o no. ¿Vale? De esta manera, como no hay muros, no hay suelos o techos que estén delimitando, tengo que utilizar una herramienta que se llama room separator, línea de separación de habitación. Que es una línea que no es física, no es un elemento físico, ¿vale? Mediante la cual yo puedo decirle que desde aquí hasta aquí, ¿vale? Termina el hall, ¿vale? O puedo moverla. A lo mejor digo, no, no, esto realmente, llévatelo ahí que va a ser mucho más limpio. ¿Vale? Y ahí termina el hall. ¿Vale? Por lo tanto, el vestíbulo de entrada se ha reajustado y ahora puedo decirle nueva room, ¿vale? Distribuidor. ¿Vale? Y cojo el distribuidor y lo pongo aquí. ¿Vale? ¿Qué ocurre si sigo y no hay más espacios? No pasa nada. ¿Vale? Puedo seguir añadiendo, ¿vale? O puedo cambiar aquí el nombre y ya está. ¿Vale? De esta misma manera, nosotros ya podríamos ir a la siguiente planta, ¿vale? A la planta primera, encender los, encender los, las habitaciones, vv, rooms, habitaciones, encender color interior y referencias, aceptamos, ¿vale? Y vamos a crear de nuevo habitaciones. Tenemos aquí, vamos a escribirlo directamente, que esto es sala de lectura, perdón, biblioteca, Sala de exposiciones. Pones aquí y salón de actos. Pones aquí y salón de actos. ¿Vale? Y lo ponemos aquí. ¿Vale? También tendríamos aquí un almacén. En fin, el programa habitual, que lo vamos poniendo, ¿vale? Y de esta manera, esto está en vista alámbrica, vamos a ponerlo en vista normal, para que se vea todo. Lo único que tenemos que decirle es que me ponga una línea de separación de habitación, donde hay la doble altura, que es aquí. ¿Vale? Esta línea, pues llega hasta ahí. ¿Vale? Bien. Si yo me voy a la tabla de habitaciones completas, ¿vale? Me voy al cuadro habitaciones completo, ya tengo planta baja, planta primera, ¿vale? Y todos los elementos que se han ido generando. Y también me aparecen cosas que a lo mejor están repetidas o que sobran. Es decir, donde ponga Not Place, es una habitación que se ha quedado en el aire, que no está delimitada y que por lo tanto no sobra. Pues seleccionamos, botón derecho, borrar fila, delete row, ¿vale? Y listo. ¿Vale? Reclasificamos el programa. Es decir, cuando nosotros tenemos el programa de un edificio, tenemos el nombre de la instancia, ¿vale? Y luego tendremos diferentes tipos de clasificaciones o zonificaciones. Revit tiene un parámetro que se llama departamento, ¿vale? Que serviría para esto, para zonificar, ¿vale? Pero pensad, por ejemplo, en un hospital, ¿vale? En un hospital podríamos tener diferentes tipos de zonas, pero es que luego hay subzonas, áreas, subsáreas, subdepartamentos. Bueno, pues todos esos parámetros se podrían crear para hacer todo este tipo de clasificaciones, ¿vale? Aquí ponemos, bueno, vamos a poner que esto es zona de biblioteca, zona de biblioteca, zona de biblioteca y el almacén es huertes, húmedos y cocinas. Lo vamos a poner así, ¿vale? Bien. De esta manera, pues tenemos que los metros cuadrados del edificio, pues son 863,11 metros cuadrados útiles, ¿vale? Lo que nos está dando es las superficies útiles. De esta manera, pues tenemos que ponerlo en la biblioteca, zona de 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 biblioteca, zona de